¿Usted qué sabe de la ley? Usted mírese, es una simple indígena, una campesina ¿Cómo puede hablarme de ley usted? Tendré que multarlo, por favor salga del vehículo Señora, ¿qué es esta miseria? ¿Por qué me toma usted? A mí eso no me sirve para nada ¿Cómo puedes hacer esto? Yo pido que me disculpe, no tengo nada, es lo único que tengo Por favor Esta simple campesina ignorante, ¿cómo me llamó? No cambiará su decisión Pues los días señorita Ayúdenme apagando el motor, por favor ¿Alguien problema? No, es control de rutina nomás, papeles Señor oficial, yo le aseguro que mi licencia estuvo ahí Y los documentos que le entregué No señores, soy seguro, usted solo me entregó estos documentos Tendrá que multarlo, por favor salga del vehículo Seguro que yo se lo entregué, señor oficial Pero si gusta, podemos arreglar Caballero, la multa por no llevar documentos es de un 10% del salario básico ¿Estás seguro que quiere darme 10 dólares? Señor oficial, ayúdenme, por favor Está bien, por esa vez lo ayudaré Vamos a ver sus documentos, caballero Aquí tienes Voy a avanzar nomás ¿Pasó algo? No, nada, todo en orden Oye, terminando esto te invito unos tragos por la noche ¿Qué dices? Vi que tiraste salgo detrás del asiento del conductor ¿Qué fue? No, solo fue un papel que botaron a la calle y yo se los di de regreso La gente debe dejar de contaminar ¿Y cómo así me querés invitar a los tragos? Si eres bien tacaño tú Últimamente tengo unos ingresos extra Entonces me dan para darme unos costitos ¿Estás trabajando en algo más? Sí, algo más Bueno Señor, vengo a dar informes sobre una actitud sospechosa Inadecuada de uno de mis compañeros ¿A qué te refieres? He visto que el cabo Fernández recibe dinero de los conductores Y creo que él mismo estaba hurtando los documentos Para así proceder a recibir un soborno ¿Estás seguro de eso, Cabo Ramírez? Sí, señor Te espero en mi despacho Ya viento Buenas tardes Luis Sargento ¿Dónde te voy a llamar? Buenas tardes ¿Quién es el cabo? Me acaba de dar una información Que de ser cierta Te cargaría Al despido inmediato Y a la cárcel Señor, no entiendo de qué habla Y todavía se atreve a mirarme a los ojos Baje la mirada Está bien, señor Disculpe Cabo Ramírez Le agradezco que se refiere Déjimo solo Para arreglar esta situación Permiso, mi Sargento Sargento Vacíe todo lo que tienes un besito Pero Ahora Todo Todo, señor Pero mira nada más Mira nada más, Cabo Se nota que no Ha ido muy bien, Cabo Muy bien Pero mira nada más Esto es Muchísimo dinero, Cabo Los felicito Alguien Qué alivio, mi señor Qué bien que no fue Ya me estaba asustando, la verdad Debes de tener más cuidado Mira que el chismosito ese de De Ramírez No sé Ni cómo se llama Ya te vino a denunciar Sí, Ramírez Es un chismoso La verdad Incluso lo invité a tomar unas cervezas Pero es un mojigato No hay que darle tanta importancia Él acaba de salir recién de la academia Sí Es un lobato Sí, mi Sargento Lo que usted me enseñó Resultó de maravilla Incluso lo de escondía en los documentos La mejor estrategia Ahorita hay que enfrascarnos En la nueva fiesta de la ciudad Esa nos va a dar el triple De lo de hoy Y bueno, mi señor Me retiro Muchas gracias por sus consejos Teniente Teniente Creo que tiene suficiente tiempo Como para estar dando consejos A sus subordinados Discúlpeme, teniente Ya les hago llegar Todos los documentos que me solicitó No vine por eso Quería informarle que el próximo mes Estará ingresando el nuevo capitán Asegúrese de tener las cosas en orden No queremos dar una mala impresión Entendido, mi teniente No hay ningún problema Ah, y por favor Mi pie es tu oficina Un video material Buenos días, joven Disculpe, acaso me excedí en un límite de velocidad Señora, por favor Dejó sus documentos Aquí lo estoy Señora, aquí hace falta su licencia Esto amerita una multa Pero joven Yo estoy segura Que le entregué todo A mi documento Mire, 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 mire Señora Yo solo estoy cumpliendo Con mi trabajo Por favor Disculpe Hoy seguro que se me quedó en la casa Permítame hacer una llamada Señora, a mi no me interesa Si dejó sus documentos en su casa o no Simplemente yo estoy haciendo mi trabajo Pero si usted quiere Podemos arreglar por otra forma Sabe a lo que me refiero ¿De qué habla? Usted sabe muy bien que eso va en contra de la ley Señora ¿Usted qué sabe de la ley? Usted mírese Es una simple indígena Una campesina ¿Cómo puede hablarme de ley usted? Es más Si yo quiero la puedo acusar por robo ¿Está todo bien aquí? Señor oficial Señora, por favor Nadie le dijo que hable Cállese Tranquilo No hay necesidad que alce la voz Pero compañero Mire a esta mujer Es una campesina Una ordinaria Miren el vehículo en el que anda Seguramente se hace el hurto Disculpe oficial Tenga mucho cuidado Es cierto que el auto cuesta mucho Pero me costó mucho trabajo Para conseguirlo Trabajé muy duro Esto es mío Disculpe Acá sí compañero Señora, por favor Nadie le ha dicho que hable Tome cuerda el silencio Por favor, ¿ya? Permítame ¿Qué es tu ingreso? ¿A que me hablabas? Pedir dinero A cambio ¿No multarlos? Mira, mira, mira A mí no te me hagas el santito ¿Ya? Tú no sabes nada Tú eres un novatito ¿Sabes qué? Tú no sabes el respaldo Que yo tengo Por eso yo hago lo que yo quiera A ver señora ¿Me va a pagar O tendré que multarla O denunciarla por hurto? Tranquilo Aquí tienes Señora, ¿qué es esta miseria? ¿Por qué me toma usted? Me toma, me toma A mí eso no me sirve para nada Tranquilícese Mire Eso Ahí sí nos entendemos Bueno, mi señora Puede retirarse Tenga un buen día ¿Cómo puedes hacer esto? ¿Qué? ¿No te das cuenta Que por eso Las personas no creen en nosotros? Es más Nos dicen ratas Vestidas de uniforme Cállate ¿Tú qué sabes? Tú no sabes nada ¿Sabes? Tú piensas que a mí me interesa Todo lo que la gente dice A mí no me interesa nada Tú eres un novatito Ya te dije el respaldo Que yo tengo Por eso yo hago Lo que se me da La Gana Esto tengo que dar parte Con esto sí, mi sargento Con esto podremos irnos a la playa De día en que esta fiesta No darían muchas más ganancias La verdad fue muy sencillo, mi sargento Estaban tan ebrios No hubo necesidad De esconder los documentos ¿Qué sucede, cabo? El sargento creo que es mi teniente Debemos formarnos Buenos días a todos Los he reunido hoy Porque quiero presentarles A la nueva capitán de la estación ¿Capitán? Sí, capitán ¿Algún problema? No, señora Perdón, mi capitán Solo que pensé que era... Hombre, ¿verdad? No, mi capitán Perdóname mi falta de respeto ¿Usted es la nueva capitán? ¿Usted es la nueva capitán? ¿Cómo se atreve Preferirse de esa manera De esa manera de nuestro capitán? No se preocupen Qué sorpresa, ¿verdad? Antes que nada Les invito a ver En nuestra pantalla Bueno, ¿saben qué? Hace unos meses atrás Me comentaron que ciertos oficiales de policía Estaban pidiendo dinero A los jurorales No quise creerlo Y por eso Enviamos Al subteniente Ramírez Y él Supo confirmarme Mis sospechas Y eso no es todo Hace poco Mi hijo Me comentó Que un oficial de policía Lo había amenazado Con multarlo Por no entregar Su documentación Pero a él Se le hizo extraño Porque él estaba seguro Que le entregó Todos sus documentos En orden Qué raro Al otro día Lo encontró En el asiento trasero De su auto Su licencia Entonces Decidí comprobarlo Por mí misma Y aquí Su compañero Sabe perfectamente A qué me refiero ¿A qué se refiere? ¿Acaso no le quedó claro el video O se lo vuelva a poner? Tuvo el descaro De esconder mi licencia Y pedirme un soborno Incluso amenazándome Señora Le pido mil disculpas Es mi culpa Que estos subordinados No cumplan con las reglas Y no respeten Nuestros uniformes No se preocupe No es culpa suya Sino del sargento Quien es cómplice Del cabo Fernández Señora Esas son calumnias Usted no puede estar Acusándome de algo así Lo que hicieron Mi subalterno A mi espalda No es mi culpa Miren Tengo entendido Que el subteniente Ramírez Le informó Lo que hacía el cabo Pero usted No hizo nada al respecto ¿Subteniente? Por favor Me ayuda Miren Aquí tengo Todas las pruebas Necesarias E incluso Usted enseñó A algunos De los que se encuentran Aquí A gustarlos Y usted Escogió El camino Más fácil Para conseguir dinero Usando el uniforme De esta honorable Institución Nosotros estamos Aquí Para servirles Para cuidarles A los ciudadanos No para hacerlos Sentir más Inseguros Sin capitán Y en cuanto A ustedes dos Serán dados De baja Y enfrentarán Cargos Por sus acciones Cabo Jiménez Cabo Pasán Por favor Arréstenlos Señora No, no Mi señora Por favor Por favor Le pido Le pido Que me perdone Lo que hice Solo fue por influencia De mi sargento Le pido Que me disculpe No tengo nada Es lo único que tengo Por favor Esta simple Campesina Ignorante Como me llamó No cambiará Su decisión Por favor Llévenselo Señora Por favor Ayúdenme Por favor Señora Por favor Le pido Que me ayude Usted Hizo un excelente trabajo Gracias a su ayuda Pudimos desenmascarar a esos dos Siga así Aquí tiene su licencia Gracias Adiós ¡Gracias!